Es un problema de hace 40 años. La Argentina hace 40 años que tiene un promedio de 30% de pobreza o más. La Argentina hace muchos años que tiene problemas de desempleo, de déficit fiscal, de inflación. Siempre el camino a tomar fue el de aumentar impuestos cuando había un problema, solución. ¿No te parece que es momento de hacer algo distinto? Que en vez de que los reduzcamos y se focalice el gobierno, cualquier partido, se focalice en ver de qué manera se puede gastar mejor impuestos, se puede organizar. Cambiando de tema, ojalá. ¿En qué estado está este proyecto? Empieza a trabajarse en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, en la Cámara de Diputados de la Nación. También he presentado otra batería de proyectos que tiene que ver con eximir el IVA a los alimentos básicos de pandemia como el que estamos pasando. Y donde la verdad es que con la inflación que hay, la plata cada vez alcanza menos. Entonces, estamos metiendo una batería de proyectos porque, insisto en algo que creo que alguna vez lo hemos hablado con vos, no es solamente quejarse, no es solamente criticar. También es proponer, porque si no, es cómodo siempre quejarse y criticar. Por eso, más allá de que soy, obviamente, crítico nacional y del gobierno provincial, también propongo, propongo cosas porque es la manera de poder salir adelante. En medio de la pandemia, ya está a punto de conocerse también, creo que ya está casi cocinado el tema de la reprogramación de las elecciones, ¿no? Para este año, ¿no? Y en este marco, con un poquito más de tiempo ahora y posibilidades, ¿cómo están los vientos por el sur para la conformación de un frente amplio? ¿Existe la posibilidad todavía? ¿Está a la predisposición de Juntos por el Cambio? ¿Quién debe manejar esta situación? Lo más importante es que Juntos por el Cambio esté unido, esté compacto, esté consolidado, y eso lo hemos logrado. Obviamente hay un sector del radicalismo que está pensando en ingresar a Juntos por el Cambio. Nosotros estamos desde ya comprometidos o con los brazos abiertos de que nuestro espacio político sea cada vez más amplio. El radicalismo está, Juntos por el Cambio, desde febrero del 2015, en aquella convención de Hualeguaychú. Hubo un sector en Santa Fe que no ingresó a Cambiemos en aquel momento, pero que ahora, desde ya que estamos con los brazos abiertos para recibirlos y que sean parte de este proyecto político que gobernó la Argentina y que, obviamente, va a la provincia de Santa Fe. Bueno, pero acá vamos, Federico. ¿Quién debe recibir a quién, no? Porque, a ver, el Frente Progresista dice, bueno, si se quiere sumar Juntos por el Cambio, haremos un Frente de Frente, pero hay que ver también si hay confluencia, porque acá estamos hablando, a lo que vos mencionás, Federico, es, bueno, los radicales nuevos que se quieren sumar a Juntos por el Cambio. Pero también el Frente Progresista es mucho más amplio que los radicales. Juntos por el Cambio es un acuerdo nacional, no es un acuerdo provincial. Y el radicalismo a nivel nacional, y el radicalismo a nivel nacional ya es parte de Juntos por el Cambio, es socio igualitario, si querés, de nuestra coalición. Entonces, desde ya que nosotros, si en Santa Fe hay radicales que quieren confluir en un acuerdo político, nosotros estamos convencidos que los que le quieren hacer mucho daño a nuestra provincia es el kirchnerismo. Y no tenemos que hacer que cualquier discusión, pequeña diferencia que tengamos, sea aprovechada por quienes quieren llevarse puestos en la República.